Es un anhelo que nosotros, como vos dijiste, venimos luchando muchos años y bueno, hoy ya se ha hecho realidad, ya vemos el movimiento de tierra que se está trabajando y bueno, como lo he dicho, reiteradas oportunidades muchísimas veces que tanto yo como la ciudadanía de nuestra localidad, como la zona rural, es un beneficio para todos y siempre digo lo mismo, que va a estar en mi recuerdo esto y agradecer siempre, lo he dicho al gobernador de nuestra provincia de Schiaretti a su gente, a un cierto legislador de Unión por Córdoba, a la vialidad provincial porque me han recibido las cantidades de veces que yo fui a golpear las puertas y bueno, hoy se ve el logro. Selime, bueno, usted citaba a la provincia, es interesante que también la provincia, los jefes de Estado de la provincia, pueda atender las necesidades de cada una de las localidades en este caso de Washington, ¿no? Así es, por eso digo yo estoy muy agradecida porque se ha podido trabajar en conjunto sin mirar los colores de partidos políticos, que eso es lo que yo apunto, ¿no es cierto? Trabajar para la gente y por la gente. Bueno, en este caso han comenzado con lo que es el desmalezado, ¿qué tiempo cree usted que va a llevar este desmalezado? Este desmalezado, según el ingeniero de la obra, tiene un plazo de 30 días. Así que bueno, han comenzado, lo que pasa es que les tocó una semana de muchos feriados, entonces se les ha complicado un poquito, van lerdos, pero veo que ya han hecho bastantes ya metros. Bueno, y después la obra en sí, una vez que ya termine esto, ¿qué tiempo más o menos tiene de estipulación, de terminación de obra? La obra en sí tiene un año de plazo, pero como yo veo el movimiento, como se van trabajando, pienso que puede estar un poquito antes, ojalá, ¿no es cierto? Porque uno está muy ansioso ahora, viste, de ver la obra terminada. Bueno, me imagino la expectativa y la ansiedad, como usted decía, de todos los vecinos y también productores de la zona, de poder ver esta obra, bueno, terminada después de una lucha de mucho tiempo, ¿no? Así es, mucho tiempo, y esto se generó un expediente en el año 2014, porque siempre hemos venido luchando desde muchísimos años con notas, y cuando yo ingresé aquí no había expediente, nunca hubo un proyecto en sí, ¿no es cierto? Siempre había nota. Y bueno, con Vialidad se hizo un proyecto, se empezó el curso en el año 2014, y bueno, ya hoy estamos viendo los frutos. ¿Estos frutos lleva a que haya mano de obra aquí del pueblo o no? Sí, bueno, se ha notado gente aquí de la localidad, por ahora creo que han tomado dos, porque el movimiento es muy poco lo que están haciendo, y bueno, para futuro le dijeron que sí. Es decir, esto va a permitir también, bueno, señor, un poco no solamente al empleado que trabaje, sino también al comercio, ¿no? Porque esta empresa, tengo entendido, se queda aquí en la localidad, ¿por no estar? Así es, tiene gente ya ocupada, que les hace la comida, que les limpian, así que bueno, ya es un ingreso, viste, a dos, tres familias. ¿Y qué empresa sería ese alimento? La empresa, perdón, es San Ignacio de Loyola, de aquí de Río Cuarto, y bueno, ellos fue lo que ganaron la licitación y están aquí trabajando constantemente. Cuando hablamos de expectativas y bueno, esto que se abre, tener un acceso para los productores y la gente, ¿usted cree que pueden venir a algún comercio más, a alguna empresa agrícola más, a sentarse en la localidad? Yo pienso que teniendo ya el acceso, nos va a dar más vida a nuestra localidad. Hay un señor, viste, bueno, ellos apuntan, ¿cierto?, a poner una groserio, muchos tipos de cosas, que bueno, ojalá se dé al correr del año con el tiempo. Que además también se suma a esta obra, a la obra de gas, que muy pronto seguramente el año que viene, si Dios quiere, ya estará por estos lugares. El gas natural, según nuestro gobernador, nosotros estamos en la etapa número ocho, y teóricamente antes del fin de año tiene que estar ya finalizada en nuestra localidad. Es decir, esto también se abre un panorama muy importante, ¿no? Y claro, ya teniendo gas, viste, ya teniendo los asfaltos, ya todo pavimentado, viste, nos cambia muchísimo. También nos cambia en el sentido de que los profesores pueden venir más tranquilamente, viste, pueden entrar, viste, bueno, los vehículos, los profesionales como los médicos, que por ahí se les complica en los días de lluvia.